Muchísimas gracias Cecilia por la introducción y Juan y Cristian por la invitación. Me llamó la intención de la traducción de cuando una palabra como en inglés es secular strips y en francés es laic, que hay cosas que se pierden de sentido. Pero bueno, voy a intentar hablar español, aunque he escrito el libro en inglés, espero que no habrá malentendimientos o cosas que se pierden en la traducción. Pero tengo un PowerPoint, como en ciencias sociales no usamos los PowerPoints, así que en teología y filosofía hay menos PowerPoints. Pero… Ok. Hace mucho tiempo que estoy como trabajando en un diálogo entre el pensamiento de Amartya Sen y la tradición social católica. Y no para cerrar esta investigación, pero para poner esta investigación junta he escrito un libro que resuma un poco todo este diálogo. Y voy a presentar este libro que ha salido en mayo y es en inglés y hay dos capítulos que están gratuitos en internet en el sitio de Rutledge. Y es un libro que se podría decir de ética aplicada, es como una reflexión ética sobre el desarrollo, el progreso. ¿Cómo podemos ver el progreso de otra manera de la trayectoria que estamos por el momento? He dividido el argumento en tres partes. Primero, el concepto de desarrollo. Segundo, la visión antropológica, es decir, qué es el ser humano. Uno de los argumentos del libro es que no se puede separar nuestro concepto de progreso de nuestra concepción del ser humano. La concepción de qué es ser humano es al centro de esa cuestión del desarrollo. Y es interesante que el PNUD en su último informe de desarrollo humano dice eso también. La cuestión antropológica y teológica de qué es ser humano es al centro de la reflexión de la ONU. Y después, en términos de transformación, ¿cómo podemos empezar a transformar nuestro concepto o el concepto mainstream? ¿Es mainstream en español? ¿Majoritario? Principal, quizás. Principal. La corriente principal, la corriente principal. Supongo que muchos de ustedes están familiar con el pensamiento de Amartya Sen y su concepto de desarrollo. Lo que Sen ha intentado hacer en toda su obra es desplazar el concepto de desarrollo de la riqueza material a la riqueza de las personas. Y eso es el lema de la ONU, del PNUD. La riqueza está en las personas. Esa es la verdadera riqueza de las naciones, no es el producto interior bruto. Y nos propone que evaluar el progreso, evaluar si una sociedad ha mejorado, se tiene que hacer no desde el incremento del ingreso, pero desde el tipo de vida que las personas viven. Lo que ellos pueden ser o hacer, y él introduce este concepto de capacidades, que también no se traduce muy bien en español. Tampoco es muy bueno en inglés, capabilities, pero significa que las personas pueden ser o hacer como seres humanos. Ustedes pueden comer, pueden ejercer su libertad de expresión, pueden moverse, pueden ir a la escuela, pueden estar en salud buena. Eso es lo que importa. Y aunque parece muy simple, que claro que el desarrollo es cuestión de cómo las personas viven, cuando miramos en las políticas actuales, que sea en América Latina o en otros países, en Inglaterra es lo mismo. Esta concepción de desarrollo no está al centro de las políticas. En el ejemplo de Paraguay, la producción de soja en Paraguay, que hace mucho daño en la salud, pero no se sigue. En Brasil, bajo Bolsonaro, este es el ejemplo más trágico de este concepto de desarrollo de ingreso a la destrucción de la Amazonía. Ya hace unas semanas, las noticias vienen que la Amazonía es un tipping point, que ya no absorbe el carbón, que ahora emite el carbón. Y se sigue, se sigue la explotación de la Amazonía. En Chile, el caso que seguramente ustedes están, no conocen más que yo, de las paltas en Petorca. Aquí en Europa, en Estados Unidos, las paltas están en la superfood, hay que comer más paltas, tenemos que comer menos carne y más paltas. La producción, el consumo de paltas ha triplado en los últimos diez años en Europa. Entonces, la demanda de paltas está, y se producen más paltas y no consumen mucho agua. Y la gente de regiones, ya sea en Chile o en México, no tienen agua. Y es un ejemplo, como se llama Global Value Chain, así como nuestro, la demanda de paltas en Europa está afectando el agua en Chile. Pero se sigue, porque es un recurso que da mucho lucro. Es un cash crop, como se dice en inglés, ¿no? Que produce mucho más ingresos de poner las paltas que de poner el maíz. Y es la cuestión que se queda, ¿no? ¿Cómo estimular la economía, crear empleos e ingresos? ¿Por qué no? El ingreso no es que, no es importante. Es importante, pero es un medio hacia otro que toma en cuenta el florecimiento de la gente y del medio ambiente. Y este verano, en vacaciones, he leído las Memoirs, la autobiografía de la Marqués en Home in the World. Ya está. Se salió en julio, el 8 de julio. Y leyendo su autobiografía, se ve cómo toda su historia de vida está detrás de su pensamiento. Y pienso que se podría escribir un artículo muy interesante de su autobiografía y su pensamiento. Y una experiencia que ha marcado mucho Zen es la Embruna en Bengal en 1943, cuando él tenía 10 años. y ver de sus propios ojos la gente morirse de hambre. Y eso era, la cosa era una falta de información. que la comida, los ingleses que en este tiempo estaban en la India, estaban tomando la comida para las Fuerzas Armadas en las batallas de Asia, de Cambodía. Y no había una prensa libre, sino que se sabía que la producción de comida estaba dirigiendo a las Fuerzas Armadas y no a la población. Y otra influencia que es muy fuerte es la de Buda. Y Zenko no tenía como 15 años, quería ser budista en la escuela de Tagore en Shakiniketan. Pero no se podía, porque no se podía tener una religión precisa. Y también su experiencia de economía en Cambridge. Y pongo aquí unas citas que ejemplifican, que dan un ejemplo muy fuerte de cómo el pensamiento de Zen, de ahora, tiene sus raíces muy, muy temprano, ya en los años 50. No sé si voy a decir la cita de Pidú. Pidú es uno de los padres de la economía. Así que no es la maravilla hacia el mundo, pero es el entusiasmo social de las personas. Las revoltas hacia la pobreza, hacia la falta de alegría, que es el principio de las ciencias económicas. Y es una cita que es muy profunda, ¿no? Que para el científico es la maravilla al mundo, ¿no? Es la maravilla de la mariposa. Pero para la ciencia económica, lo que es el punto de partida es el entusiasmo social hacia la falta de alegría de la gente, de su miseria. Y hice una cita de John Robinson, nuestra economista de Cambridge. Ella, como muchos economistas, piensa que primero hay que crecer. Y cuando un país ha crecido de manera económica, cuando se maximiza el crecimiento económico, después se puede pensar en la salud, en la educación y otras cosas. Y Sen escribe, en su autobiografía, este enfoque, esta manera de pensar, es uno de los errores más profundas en el desarrollo en las políticas. Y también en el libro habla mucho de la influencia de Marx y es un libro que espero que alguien va a escribir un día de la influencia de Marx en el pensamiento de Sen. Pero voy a dejar así esta discreción en su autobiografía. Revolviendo al pensamiento de Sen, lo que se ve a través de su obra es la tensión al sufrimiento y en las vidas de las personas que experimentan desventajas y deprivaciones. En eso se ve la influencia de Buda y la experiencia de la embruna que Sen ha vivido cuando tenía diez años. No, sino que quizás el embajado, como toda su vida, su pensamiento es la tensión al sufrimiento de las personas. Y habla de que el objetivo político tiene que ser de dar las condiciones para una vida mínimamente aceptable. Sin hambre, con un empleo digno, una vivienda digna, acceso a la salud, a servicios básicos, etc. Un error que me parece se ha hecho mucho al hablar de Sen es decir que Sen propone una teoría de la justicia, una teoría del desarrollo. Eso no es el caso. Sen nunca, nunca ha propuesto una teoría. Es un pensamiento abierto. Y cuando uno lee su autobiografía, se ve de manera también muy fuerte que siempre Sen ha querido dejar las cosas abiertas para el diálogo. El principio de Sen no es un pensamiento cerrado. Siempre es abierto a otro pensamiento. Ha titulado su libro sobre la justicia, la idea de la justicia. No una teoría de la justicia, no una teoría de la justicia, sino la idea de la justicia. Y es una riqueza de su pensamiento que está abierto, pero es una debilidad también. Porque primero se puede interpretar Sen de muchas maneras porque su pensamiento es abierto. Sen puede ser un marxista como Sen puede ser un neoclásico. O puede interpretarse de esta manera. Lo que Sen ha intentado dar es un marco evaluativo. Que al final y al cabo, el pensamiento de Sen es un pensamiento dentro de la teoría de la elección social. Es un marco evaluativo para evaluar situaciones. Dentro de la teoría de la elección social. Y nos quedamos con esta pregunta. ¿Qué puede ofrecer el pensamiento de Sen para transformar las vidas de las personas en situación de exclusión o marginalidad? ¿Qué puede decir Sen a un campesino de Paraguay que tiene sus hijos con enfermedades, con cáncer causado por los pesticidios? No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué puede decir Sen a un Yanomami de la Amazonía? ¿Qué tiene su territorio destruido por la minería de oro, por las carreteras, por el proyecto de tren? Bolsonaro quiere hacer una línea de tren dentro de la Amazonía. ¿Qué puede decir Sen en estas situaciones? Y pienso que Sen puede decir cosas, pero es limitado, porque tenemos que añadir otras cosas dentro de su pensamiento. Y la pregunta, como trabajo dentro del pensamiento social de la Iglesia, ¿en qué puede la tradición social católica contribuir? Es que puede decir un poco más al campesino de Paraguay que ha perdido sus tierras o al indio Yanomami que está perdiendo sus tierras. Para la tradición social católica, hay muchos paralelos con Sen, pero va más allá de Sen a integrar una dimensión espiritual o relacional a los tipos de vidas que las personas viven. ¿Qué? Para el pensamiento social de la Iglesia, una vida humana plena es una vida que está abierta a otros. Y tomando el tema de Populorum Porrecio o De Laudato Si, que el amor y la amistad es una expresión del divino. Y en eso se ve la riqueza de la tradición social católica que está abierta a todas las personas, que sea de musulmanas o de no fe, que el divino está exprimido en el amor y la amistad. Así que se puede tomar la tradición social católica sin necesariamente tomar el dogma sobre Dios, sobre la Trinidad y otros. Y desde Laudato Si, este amor no solamente es a los demás, pero a todas las formas de vida, a las plantas, a los pájaros, a los pescados, que es un amor cósmico. Y no solamente las personas, pero también las mariposas están el sujeto de nuestro amor. Y se ve una evolución del desarrollo humano integral desde Populorum Porrecio hasta la ecología integral de De Laudato Si. Que se comenta la extensión del amor a las personas, al amor a las plantas, a los árboles y toda la creación. Y para Laudato Si, y también la Fratelli Tutti, hay formas de vidas que son más valiosas que otras, porque están más abiertas al otro y a la naturaleza. Que manifiestan este amor de distintas maneras. Y otra diferencia es que la tradición social católica hace más denuncias, por el mejor o el peor, depende de lo que se denuncia. Pero se denuncian estas formas de vidas que no están abiertas al otro o a la naturaleza. En Evangeliodium, el Papa Francisco nos dice que no a la cultura de indiferencia, no a la gobernanza del dinero. Así que hay mucha más denuncia. Y amplía la atención a los que sufren a la tierra. La tierra también sufre. Y esa dimensión no está en Zen. Pero como Zen está abierto, como su pensamiento está cerrado, no está cerrado, se puede extender que la atención a los que sufren, no solamente a los seres humanos que sufren. También se puede extender la atención a la madre tierra que está sufriendo también. Y en los datos sí, se habla mucho de un cambio personal. Y eso, en eso la tradición social de la iglesia va más allá de Zen, que enfatiza el cambio personal. No solamente tenemos que cambiar las instituciones, el cambio estructural, también el cambio personal. Y en Europa, no sé si en América Latina, pienso también, hay un movimiento muy fuerte hacia la decolonización. De cuestionar de manera personal en qué sitio ocupamos en posiciones de poder y privilegios. Así que este vínculo entre el cambio estructural y el cambio personal, aunque no es en la tradición social católica, es también mucho en el mundo secular. En el mundo, en el ámbito, fuera del ámbito cristiano. Y voy a citar aquí una persona de la India que estaba dando una ponencia en una conferencia del estudio de desarrollo hace dos años. Dice que estamos preparados a transformar el mundo, pero no a transformar a nuestro mismo, pero no a cuestionar nuestra misma posicionalidad en este sistema de poder y privilegios. Y veo aquí una sinergia, un potencial de colaboración muy grande entre la tradición social de la iglesia y el mundo secular en este respecto, de pensar su situación de poder y privilegio. Y la iglesia. Y la iglesia, más que nada, necesita también de tu decolonizarse. Y estamos solamente al principio de este proceso. He puesto de manera muy provocativa la foto del sínodo. Todos varones. Y espero que en el sínodo sobre la sinodalidad abra este proceso que estos varones ahí van a pensar su sitio de poder y privilegios dentro de la iglesia. Pero ya estamos al principio de este proceso, de este camino. El sínodo camina juntos. Y así caminamos. Y la segunda parte del libro habla de la visión antropológica, de qué es el ser humano dentro del pensamiento de Martí a Zen. Y se ha escrito mucho que Zen es un individualista. Y he criticado mucho esta postura. Porque para Zen no es el individuo que está al fin, es el individuo en relación como fin. Aunque se focaliza en cada persona como fin, cada persona importa, pero es cada persona en relación. Y viendo también su autobiografía, se ve que esta centralidad de la relación está al coro, al centro de todo. Y todo el pensamiento de Zen está hecho en relación con los otros, en relación con Tagore, en relación con los economistas, en relación con los marxistas. Este mundo de relaciones está al centro. Y nuestros valores cambian en relación con los otros. Y eso, en eso, Martí a Zen está con el Papa Francisco en esta cultura del encuentro. Cambiamos en relación con nosotros. Y este cultivo de la cultura del encuentro es el principio de la transformación de la sociedad, de la justicia. Y este hablar, escuchar, empatía, razonamiento en relaciones es el fundamiento del pensamiento, de Zen en su idea de la justicia. Si no puede ser un desvío biográfico, pero se ve que también en su vida, el hablar, escuchar y la empatía y el razonar junto en relaciones es clave en el desarrollo de su pensamiento. No puedo ver mi propia slide, pero si es una visión antropológica abierta y puede incluir también la perspectiva indígena. Y en el informe del desarrollo humano del 2020 incluye esta perspectiva indígena en la que nosotros estamos naturalizando. Esta perspectiva que el ser humano es parte de la tierra, que no estamos superior a la tierra, que forma parte de la tierra. Y la tradición social de la iglesia añade en el pensamiento de Zen esta relación con nosotros, pero en la tierra. Que añade que estamos parte de los ecosistemas, que no se puede separar el ser humano de eso. Y más que Zen, la tradición social de la iglesia conecta el ejercicio de la libertad individual y el bien de los otros seres humanos y no humanos. Que es la manera de ejercer nuestra libertad. Hay maneras de ejercer nuestra libertad que son mejores que otros. Y no es un ejercicio de libertad que es bueno. Así que volvemos a la denuncia, que hay una denunciación más fuerte que en Zen de formas de libertad que perjudican a los otros y a la tierra. Y vemos paralelos con Zen de la escucha, de la empatía, del razonamiento, pero con la énfasis en la tierra y también el don, la gratuidad. Y la atención, la cultura del silencio del sabbath, del sabático, de hacer silencio, de pararse para escuchar. En Zen hay la escucha también, pero en la tradición social católica enfatiza eso mucho mejor, mucho más la atención, el silencio. Tenemos que hacer silencio para escuchar los silenciados, escuchar las especies que desaparecen, las miles y miles de especies de animales que se van en silencio. Y cómo escuchar en silencio a estas especies que se van en silencio a estas especies que se van en silencio. Y como uno lo atende, hay una visión antropológica y antiteológica con el fin del ser humano. Es el amor dado y recibido de manera gratuita. Mientras que para Zen, el fin del ser humano es el resultado de su razonamiento. Pero para el pensamiento social católico, el fin no es el razonamiento. Es el razonamiento que está con esta finalidad al amor dado y recibido de manera gratuita. Y pienso que se puede hacer un diálogo muy enriquecedor entre este razonamiento de un lado y de esta apertura de esta visión teológica del otro lado. Y pienso que en este asunto, Zen puede contribuir mucho a la tradición social católica, que es dinámica. Es una evolución constante. Por eso, yo prefiero no hablar de doctrina social, pero de tradición social. No es una doctrina, es algo siempre en movimiento. Y hay esta relación entre las experiencias de vida y la teorización. Y siempre hay como una hermenótica o una dinámica entre los dos. Por ejemplo, la tierra es de manera, no sé cómo, hace diez años que la tierra se está incorporando en la tradición social. No estaba antes. Y espero que un día, no en el futuro lejano, pero que se pueda también poner la experiencia de las mujeres de manera mucho más fuerte en el pensamiento de la Iglesia. Así que en este razonamiento pienso que puede contribuir mucho a la tradición y tiene esta parte de este razonamiento. Y se ve ahora una inclusión de los indígenas. Es decir, hace 20 años no se habría pensado que los indígenas podían ser parte de la tradición social católica, que podían ser parte de esta evolución de la teología. Y sé que la teología se está yendo de la biblioteca hasta la experiencia de vida, ¿no? Cómo hacer teología desde el Yanomami, desde el campesino de Paraguay. Y es un término de transformación también, de quedarse, de moverse de la biblioteca hacia la experiencia de vida. Y para concluir, caminos de transformación. En la obra de Sen, la escucha es esencial, el organizar y la solidaridad. Sen ha escrito dos artículos muy interesantes en este tiempo de COVID. Ha escrito un artículo en la India, en un periódico y también en la Financial Times. Escuchar como modo de gobernanza. Como primero hay que escuchar a los problemas, quiénes son las personas, cómo sufren y cómo responder. No es que escucha. Como el punto de partida de la gobernanza. Y ya se escucha el razonar. Y esta crítica que se ha hecho mucho de Sen y que comparto de cierta manera es que Sen es muy optimista en el razonamiento público. Sen piensa que los problemas del mundo pueden solverse con discusión. Y es muy optimista en este lado. Y quizás en el COP26 en Glasgow, quizás podemos cambiar Bolsonaro con la discusión. Quizás podemos cambiar el gobierno de China con la discusión. Y el Papa Francisco va a estar en Glasgow en Glasgow para el COP26 para que la discusión sea abierta al grito de la tierra. Y como lo decía Cristiana antes en nuestra charla en el proyecto de los haitianos. Entonces, para la tradición social católica, la transformación escultural siempre está vinculada a la transformación de la escala desde abajo. Desde abajo y desde arriba. El amor no es amor al próximo que tiene rostro de la caridad y el amor al próximo que no tiene rostro. Y esta dialéctica entre caridad y justicia está al centro de la tradición. Y está al centro del sino de la Amazonía, de querida Amazonia, que el amor está el motor de la acción pública. Como lo dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, servimos a personas no ideas. Siempre tenemos el rostro de las personas. Nos sirvemos a personas concretas y nos servimos a ideología. Y si el INSCEN puede ayudar en esta organización de los movimientos sociales, cómo cambiar la sociedad a partir de la organización social, los movimientos sociales y el encuentro. Es de cultivar una cultura del encuentro y perder tiempo con los otros. Y este perder tiempo es algo que estamos discutiendo mucho en el mundo académico, en nuestra investigación. Porque tenemos que colectar datos y producir artículos. Pero perder tiempo es algo esencial. No se puede entender la vida de las personas que sufren sin perder tiempo con ellas. Y necesitamos también repensar nuestras pedagogías, nuestra investigación para perder tiempo con nosotros. Bueno, para concluir, como ya lo he dicho, como lo dice el informe del PNUD, no hay futuro para la humanidad sin un replantamiento antropológico radical. ¿Ok? Formamos parte del tejido de vida de la planeta. ¿Y cómo vivir en comunión con este tejido? Empezar con sí mismo, su familia, la universidad, la comunidad eclesial. Y no todos tenemos que cambiar de manera radical. Y ese es el mensaje que viene. Hace dos semanas el IPCC, el Panel on Climate Change, en su informe dice, va de nuestra sobrevivencia en el planeta. Pero sin este cambio radical no hay vida humana posible. ¿Y cómo hacer ese cambio radical antropológico? Es nuestro desafío a todos como académicos. Es nuestro desafío en Oxford. El Lodato Civil Research Institute fue fundado por esta misión de transformar la academia para que este replantamiento antropológico radical se puede hacer. Y lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Hace una tremenda exposición. Y antes de pasar para presentar a la persona que les va a comentar, me gustaría señalar lo último que señalabas tú. El amor, como siempre, la acción pública para todos los seres vivientes de nuestro planeta. Creo que fue muy, muy importante sobre todo para nosotros los trabajadores sociales. Quiero presentarles al comentarista, un gran amigo, Cristian Jorge, doctor, actualmente trabaja en el Instituto de Filosofía de la Universidad de San Sebastián, tiene una serie de publicaciones, entre ellas en el sentido de la actividad empresarial, la macroeconomía, la teología del cuerpo mítico, antropología y moral social. Estimado Cristian, puedes pasar ya a los comentarios de nuestros expositores. Muchas gracias Cecilia y en primer lugar, el primer comentario que tengo es agradecer y valorar mucho la exposición de la doctora Deneulán, de la profesora Severín, sus investigaciones, sus publicaciones, como ya lo decía la profesora Cecilia, son muy abundantes en este tema. Ella lleva años, me consta, por haber leído algunas de sus publicaciones, vinculando este pensamiento de Amartya Sen con lo que ella llama la tradición social católica. Un primer comentario, ¿no es cierto?, qué interesante esta denominación tradición. Me recuerdo al filósofo escocés Alastair MacIntyre, que usa mucho el concepto de tradiciones de pensamiento, tradiciones de investigación, lo aplica a las discusiones respecto a las teorías de la justicia. Y aquí también como tradición ética, tanto la tradición ética de la cual representa a Amartya Sen, una senda, y esta otra tradición ética social que representa el magisterio social de la iglesia. Nosotros solemos usar todavía en Chile mucho el término doctrina social de la iglesia. La profesora Severín, ¿no es cierto?, se ubica con otra terminología que también es bien interesante y es bien apropiada, ¿no es cierto? Juan Carlos Canón, este jesuita argentino fallecido hace muy poco tiempo, explicaba cómo la doctrina social de la iglesia fue un concepto muy debatido en los años del concilio Vaticano II, por lo mismo, por pensarse que era un sistema cerrado, pero después con el Papa Juan Pablo II se volvió a usar mucho el concepto, aunque sabiendo que es un sistema abierto y que dialoga con la teología y con las ciencias sociales. Un ejemplo de eso es este concepto de estructuras de pecado que usó mucho Juan Pablo II y que sigue siendo tan actual de usar una terminología sociológica y teológica unida, ¿no es cierto?, estructuras de pecado a sistemas e instituciones que van contra la dignidad de la persona humana. Cuando uno lee las publicaciones de Amartya Sen, y es lo que hace con tanta honestidad la profesora Severín, uno se encuentra a Amartya Sen, un economista, un premio Nobel de Economía, en el año 1998, pero que ha hecho un tránsito, una trayectoria intelectual, desde la teoría económica, la economía del bienestar, la economía del desarrollo, hacia el tema del desarrollo, hacia el tema de la justicia, que son propios de la filosofía política y de las ciencias sociales. Y también es interesante, como lo hacía ver la profesora Severín, este intento de integrar la cultura, el pensamiento de la India, de la etnia bengalí, con su formación también occidental, habiendo estudiado economía en Inglaterra. Así que es muy potente, ¿no es cierto?, este pensamiento de Amartya Sen. Y sobre todo este concepto de desarrollo, basado en este enfoque de capacidades, que ha sido tan influyente en el programa Naciones Unidas, que hace superar esta concentración solo en el crecimiento del Producto Interno Bruto, para centrarse en las personas. Este giro antropológico, este giro hacia la centralidad de las personas, me parece que es un aporte muy grande y que lamentablemente, como lo demuestra la doctora de Neulán en sus publicaciones, en América Latina no es mayoritario este enfoque muchas veces centrado en las personas. En la tradición social católica, es muy potente, y creo desprender de las palabras y del análisis de la exposición de la doctora de Neulán, la opción preferencial por los pobres, la opción por los pobres que surgió en el contexto latinoamericano muy fuerte en la Conferencia de Medellín, pero después con el Papa Juan Pablo II en solicitud de reyes sociales, el Papa Benedicto también lo dijo en su discurso en Aparecida, esta opción por los pobres que es parte de la fe cristológica, y que el Papa Francisco, un Papa argentino, latinoamericano, lo ha puesto en todos sus documentos, que esta opción por los pobres es de una categoría teológica muy potente, y que creo que no se interpreta lo que ha dicho la profesora de Neulán. La Fundación de Superación para la Pobreza sacó hace algunos años un texto que se llama Las Voces de la Pobreza, con una evaluación cualitativa, sistemática, porque escuchar las poses de los pobres, su rostro, su vivencia, es parte de este cambio de mentalidad de la que hablaba la profesora Severín. También lo que ella propone de crecer en equidad de género en tantas instituciones, también incluida las iglesias, la iglesia católica, creo que es un desafío, y ahí me parece que lo que está diciendo ella tiene mucho eco y un gran desafío. La palabra decolonización que usa en su análisis es provocativa y también podríamos decir debatidas. Nosotros en Chile, profesora Severín, estamos en un proceso constituyente no exento de polémica, entonces la palabra decolonización tiene una carga de tensión, de polémica, que ciertamente lo que ha pasado en Afganistán nos lleva a ver, no todas las culturas son válidas, los derechos humanos universales son un filtro para juzgar las distintas culturas. Respecto a la antropología, ciertamente es lo que está en el centro, y claramente la profesora Severín hace una distinción sutil, pero mostrando cómo el pensamiento a Marquesen incluye la relacionalidad, aunque ha sido catalogado por muchos críticos como muy individualista, pero la relacionalidad está presente en la antropología que usa Marquesen en su enfoque en las capacidades y el desarrollo, pero la tradición social católica incluye esta dimensión al medio ambiente, al planeta, a la tierra, a la casa común en el lenguaje de laudato si, así que también lo considero una cosa para destacar. Respecto al razonamiento público de este escuchar como modo de gobernanza, me parece muy elocuente y creo que hay que mejorar mucho en las políticas públicas de saber escuchar y dialogar en tiempos de crisis de las democracias y de las democracias complejas, como dicen varios autores. Hay una profesora de teología que está en la facultad aquí en Chile, que es Sonia Nol, que nos hizo una exposición el año pasado bien interesante a partir de lo que pide Salomón como rey en la Biblia, que pide sabiduría para gobernar, pero es para escuchar a tu pueblo. Hay toda una división del hebreo y todo un estudio muy etimológico, lingüístico, muy potente, que me hizo recordar antes de escuchar como gobernanza. Quisiera, si me permiten, creo que me quedan algunos, algún par de minutos, ¿no es cierto? Quisiera como situar unos conceptos de Adela Cortina para entender cómo interpretar a Marte Asen y la tradición social católica. Dice Adela Cortina, ella, para los que ya saben, ¿no es cierto?, habla de la ética de mínimos y la ética de máximos y propone en un texto de la justicia cordial, dice lo siguiente, Adela Cortina, dice, propuse entender la ética cívica de las sociedades moralmente pluralistas como aquella en la cual se articulan las distintas éticas de máximos que en esa sociedad se oferta, algunas de las cuales son religiosas y otras seculares, desde una ética de mínimos de justicia, por debajo de los cuales es imposible caer sin incurrir en inhumanidad. La fórmula mágica del pluralismo moral consiste entonces en compartir unos mínimos de justicia, progresivamente ampliables, y en respetar activamente los máximos de felicidad y de sentido de la vida que no se comparten, pero son valiosos, hasta ahí la cita de Adela Cortina que después se las puedo enviar. Quisiera por lo mismo decir eso, creo que el esfuerzo de la profesora Severin de Neulam va en esa línea, hablarnos de una ética de mínimos que sería más que hacen, ¿no es cierto?, después de capacidad, y esta ética de máximos, ¿no es cierto?, como es la tradición social católica. Termino solamente con una pregunta, ¿no es cierto?, el desarrollo sostenible es un concepto que es familiar, vinculado al desarrollo humano. Desarrollo sostenible, ¿cómo? Poderlo incluir también en este esquema de pensamiento, esto mismo que se ha hablado, ¿no es cierto?, de la Agenda 2030 que tiene que replantearse a partir de la crisis de la pandemia. Entonces, el concepto de desarrollo sostenible, ¿cómo se entiende con el concepto de desarrollo humano lo dejo como pregunta para el debate, la discusión, y nuevamente agradecerle a la doctora Teneulam su muy buena exposición. Muchas gracias, profesor Cristian. Y bueno, ahora se abre para que podamos comentar, analizar, los que quisieran participar. Gracias. Juan. Perdón, perdón. Parto yo mientras el resto se entusiasma, y para darles un tiempecito. Parto por agradecer, Severín, Cristian, la presentación. No voy a decir el apellido de Severín, para no arruinar después de la fantástica francés de Cecilia. Así que voy a dejarlo en Severín, y yo creo que me lo van a agradecer. No, muy interesante. La verdad que Severín me quedó resonando mucho algo que dijiste al final, que es algo quizás bien simple y te quiero plantear el desafío de cómo se manejan los tiempos que estamos viviendo, en que pareciera, lo voy a decir con un cierto grado de ironía, que vamos a pisar la trampa de que lo virtual podría resolver nuestros problemas. Aquí estamos reunidos en virtual y la verdad que es una maravilla. Pero, ¿qué pasa con la cultura del encuentro? ¿Y qué pasa con perder el tiempo en lo virtual? Cuando dijiste lo de perder el tiempo, que me pareció muy interesante, lo uní con un comentario que hemos hecho con los colegas ahora que estamos volviendo. ¿Cuál es la diferencia entre estar en la casa y encontrarnos aquí? Y nosotros en Chile lo llamamos el pasillo. El pasillo significa encontrarse. Y que probablemente tiene algo de perder el tiempo. Comillas, entre comillas. ¿Qué puedes comentar de la cultura del encuentro, el perder el tiempo en el contexto virtual? Quizás entonces, y yo estaría muy de acuerdo, ¿eso no se puede hacer virtualmente o también podríamos perder el tiempo y encontrarnos adecuadamente en el mundo virtual? Eso, muchas gracias. ¿Es que respondo o a…? Profesora, ¿qué prefiere usted? ¿Que haya un grupo de consultas o prefiere ir respondiendo en la medida que se van haciendo los comentarios? Es un grupo, podríamos tomar tres y hacemos un debate general o algo así. Sí, me parece. Entonces, les voy a dar la palabra a la señora Marina, a la profesora Marina y posteriormente a la profesora Marisol. Y ahí usted retoma y volvemos a hacer comentarios, análisis y preguntas. Sí. Soy Marina. Yo no sé si me veo mucho, pero bueno. Sí, te veo mucho. Ok. La verdad es que, bueno, antes que nada agradecer por todo y a todos. La verdad que es muy interesante. Y yo solo quiero hacer relaciones desde mi expertizaje, que es la agronomía. Entonces, como la doctora Severín tocó el tema agrícola, principalmente refería a la palta, que es un tema muy sensible, sobre todo por el uso del agua, el uso de los suelos, la degradación de los suelos, que esto implica. El problema que me toca particularmente porque nosotros como agrónomos y productores de alimento estamos siempre depredando el ambiente. O sea, justamente Severín dijo algo así que me llamó un poco la atención. Dijo como en vez de poner palto, poner maíz. Sí, pero el maíz también es muy terriblemente degradante. Entonces, mi pregunta es, hay un momento, ¿cómo vamos a realmente resolver el problema de la agronomía? Sí, obviamente los esfuerzos van hacia un camino más sustentable, pero nunca son del todo sustentables. Evidentemente hay cosas que son más evidentes, como el palto en cuencas y en uso indiscriminado de los recursos, tanto hídricos como de suelo. Pero nosotros no podemos alimentar la población mundial si no es interviniente en el ambiente, aunque hagamos un esfuerzo sobrehumano para efectivamente hacer una cosa menos agresiva con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo resolverlo desde el punto de vista ético? Y ahora le pasamos la palabra a la profesora Marisol. Muchas gracias, profesora Cecilia. ¿Se escucha bien? Totalmente, muy bien. Bueno, primero sumarme a los agradecimientos y a las felicitaciones a la profesora Severín. Realmente en lo personal he aprendido muchísimo, no solo sobre el pensamiento de Amartya Sen, sino que además en esta vinculación con la tradición del pensamiento de nuestra Iglesia Católica era una relación en la que no había pensado. Así que quiero agradecer muy particularmente la oportunidad. Y quiero yo aportar desde la perspectiva de mi disciplina, que es el derecho constitucional, en un momento como el que Chile está viviendo, que es un momento constituyente donde todo está por hacerse, donde quisiéramos que la cultura del encuentro, ¿verdad? Fuera el paraguas que cobijara verdaderamente el debate constitucional. Y en ese sentido comentar que mucho temo, mucho temo que los avances que ha tenido la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales de América Latina, y estoy pensando particularmente en la Corte Constitucional de Colombia, en el sentido de introducir un nuevo derecho, que es el derecho a un mínimo vital, a un mínimo vital, al cual le encuentro absoluta vinculación con este concepto que la profesora Severín nos planteaba de una vida mínimamente aceptable. Si bien podría parecer un avance en orden a una concepción de desarrollo humano en la perspectiva que hemos estado conversando, temo que los avances jurisprudenciales del derecho a un mínimo vital, al menos en Colombia, particularmente respecto de las poblaciones desplazadas, han mirado fundamentalmente las carencias materiales. Es decir, ha estado ausente este enfoque de solidaridad, de ponerse en un lugar del otro, y a lo más llegamos a un punto en el cual esas carencias se las exigimos al Estado, imputándole ser el gran responsable de su existencia. Luego, me parece que este pensamiento debiera iluminar el pensamiento de ecología integral que hoy día hemos escuchado, debiera iluminar el debate constitucional de nuestro país para que simplemente no adoptáramos como modelo trasplantable al caso chileno estos avances, sobre todo en materia de derechos sociales, de representar derechos a un mínimo vital solo en un sentido material, si ello no supone ponerse en el lugar del otro, en la contingencia del otro, en la situación que está viviendo el otro, como nos propone Amartya Sen. Yo quería dejar instalada esta conclusión, si ustedes quieren, hacia el debate constituyente que a mí me ha iluminado en el discurso, la exposición de la profesora Severín. Ojalá todos desde nuestras propias disciplinas pudiéramos contribuir, hacer de esto una realidad y evitar una dimensión exclusivamente material del desarrollo humano que le podría hacer grave daño a nuestra institucionalidad y a nuestro progreso futuro. Muchas gracias. Gracias, profesora Marisol, tremendamente importante. Nuestra, Severín, usted quiere reaccionar, hay tres temas, uno, el camino, las comunicaciones, el otro, el tema de la alimentación, el tema de la agronomía y la producción de los alimentos, cómo iría daña el suelo, y el tercero, a partir del debate constituyente, si se podría a lo mejor pensar un nuevo derecho del mínimo vital, en donde no esté ausente el enfoque de la solidaridad. Gracias. Respecto a la primera pregunta y la segunda también, me parece que no hay, no se habla mucho todavía, que sea en Zen o que sea en la tradición social de la Iglesia, esa cuestión de que se llaman los trade-offs, que siempre se supone que las cosas van bien juntos, con la tecnología, la tecnología no es carbon neutral, que hay estudios que dicen que hacer esta reunión en Zoom, consume, emite carbono, y si es un trade-off en español, ¿Qué es el trade-off? ¿Qué es el trade-off? Que el venir en avión en Chile, es más emisiones que hacer eso, pero hay otras ventajas, las relaciones y otras cosas que no tenemos via Skype. Otro aporte de la tradición social católica que me parece muy importante es el discernimiento. Alguien hablaba de Salomón para gobernar, él necesita la sabiduría. Precisamos de eso, no solamente de razonamiento, pero de sabiduría. Cuando decidimos tomar el avión y emitir, no sé, cuatro toneladas de carbón, y cuando nos quedamos en casa y hacemos un Zoom, se necesita así discernimiento de sabiduría, y no voy a citar de nuevo Fratelli Tutti, pero dice mucho sobre las relaciones tecnológicas, que nunca reemplaza el cuerpo, al final la tradición cristiana es de la encarnación, y la encarnación es en el cuerpo, si no hay cuerpo, y estamos al principio de pensar de otra manera, en la iglesia también los sacramentos, la eucaristía con Zoom, pero si es la expresión de balance y de discernir los gastos, y es la pregunta del tema agrícola, ¿cómo tener una cultura más sostenible? Cada cultivo puede hacer daño al medio ambiente, y la agroecología no es la solución tampoco, es mejor que la agroindustria, pero la agroecología tiene sus problemas también, y así como dice Anir, los costos y los beneficios, y cómo hacer estas decisiones, vivimos en un mundo imperfecto, la idea de la justicia de decente, este tema a veces dice que es pensar la justicia en un mundo imperfecto, en un mundo perfecto, y la tercera pregunta sobre el derecho a un mínimo vital y la solidaridad, en la filosofía política, hay más y más trabajo sobre la riqueza, que no es solamente pensar que es el mínimo vital a lo que tenemos derecho, pero ¿qué es el máximo que uno puede tener? Es que no hay un máximo más arriba del cual nuestra vida no se puede justificar, de la declaración de ¿qué nivel de riqueza podemos justificar? Es que podemos justificar que Carlos Sim, el hombre más rico de México, tiene 400 esculturas que su ingreso es, no sé, no me acuerdo de la comparación, pero como eso es políticamente justifiable en el derecho constitucional, ¿cómo podemos debatir eso también, el nivel de riqueza máximo que podemos tolerar como sociedad? Y pienso que antes había más, en los años 60 y 70 se hablaba más de que es el máximo legítimo, y para pensar la solidaridad tenemos que ver estos dos extremos. Y no hay mucho trabajo ahora en la desigualdad, el trabajo de Thomas Piketty, la capital y desigualdad y otros trabajos, no sé, tenemos los datos que la desigualdad ha aumentado de manera muy fuerte en los últimos 20 años, y como tener este debate público sobre el mínimo, pero también el máximo. Sí, este es otro nombre para la ética del mínimo, ética del máximo de la cortina. Profesor Juan Castilla. Hola, buenas tardes. Agradezco la presentación, súper interesante. Los problemas son muy variados, y yo me voy a referir básicamente a uno que se trató recientemente la profesora Severín, termina un poco su presentación, indicando casi textual, que se necesitan cambios antropológicos radicales. Esa es una frase. Realizar cambios antropológicos radicales, como culturales o éticos, toma una enormidad de tiempo. Tenemos que enfrentar esa situación. Todos deseamos eso, y muchos de nosotros estamos en eso, pero no podemos pensar que algunos de los problemas tan globales que está enfrentando la humanidad en este minuto, y me voy a referir solo a dos, ¿no es cierto?, que se tocaron aquí uno que es el cambio climático global, en el cual yo trabajo, el IPCC, y el segundo el de la sostenibilidad. En ambos necesitamos cambios antropológicos radicales, pero nos va a tomar generaciones. Quiero poner eso en la discusión. Entonces creo que frente a estos dos problemas, al menos, no otros, pero al menos estos dos, tenemos que mirar la situación de forma policéntrica, como lo decía Ostrom. O sea, hay varios enfoques, no es uno solo en el centro, son los cambios antropológicos radicales, sin duda, pero también son las políticas públicas. Ahí me salté, digamos, y las políticas públicas, diría yo, nacionales, y las políticas internacionales, globales. Eso es el policentrismo. Entonces, y ahora, metiéndome en la pata de los caballos, porque uno no sabe esto, se dijo que estamos en Chile en un proceso constitucional, y yo estoy abogando, y puedo que esté equivocado, no, pero en fin, prefiero dejarlo aquí, que, por ejemplo, sería posible o no sería posible que la Constitución chilena, yo diría, a vías de ejemplo, se propusiera que es un derecho de los chilenos vivir en un país carbono neutral. Estoy haciendo una proposición, que es una proposición, no de política pública, sino más arriba todavía. Y de allí se deberían desprender deberes del Estado. Puede que esto no sea posible. De hecho, nosotros, el gobierno, el país, tiene una política de descarbonización en el 2050. O sea, esta no es una novedad. Pero yo diría, alcanzar eso y mantener eso va mucho más allá de lo que son los gobiernos. Va a nivel de constituciones, o sea, decenas de años. Los problemas en sostenibilidad y en cambios climáticos son de tal nivel que si no se atacan en forma policéntrica, con mucho énfasis en políticas públicas y también en políticas internacionales, no tenemos tiempo para salir del problema. No hay tiempo. Entonces, no quiere decir que si Chile tuviese una Constitución que dijese que es un derecho de los chilenos vivir en un país carbono neutral, eso vaya a solucionar el problema del cambio climático. Porque la contribución nuestra al cambio climático es del 0.25%. Incluso si nosotros fuéramos carbono neutral, estaríamos influyendo en menos del 1%. Pero yo pienso que nosotros como chilenos deberíamos tener ese derecho. Y en segundo lugar, eso podría actuar, digamos, en forma sinergística. O sea, aquí uno se pone de Quijote. ¿Qué pasaría si todas las constituciones tuvieran eso? Todas las constituciones del mundo tuvieran ese derecho. Quijotesco, idealista, de todo lo que ustedes quieran. Pero llegó el momento de atacar estos problemas y el de la sostenibilidad también. Digamos, no solo del punto de vista de pensar que tenemos que cambiar antropológicamente, radicalmente, nuestra ética, nuestra cultura, etc. Es decir, que hay que hacerlo, sin duda. Y no estamos, sino que creo, digamos, que es el momento de escalar a otros niveles. Quiero dejar eso puesto allí porque el problema es extraordinariamente complejo, pero estamos también, como dijo Severín, hemos alcanzado varios tipping points en el sistema de la Casa Común. Y es muy difícil volver atrás de esos tipping points. El tipping point, digamos, que se acerca en los próximos 30, 40 años del cambio climático va a ser irreversible en centenas de años. Una vez alcanzado, digamos, los 500 partículas por millón de CO2 o equivalente, o 450, estamos en el 410. Cuando digamos 450 o 500, va a ser imposible revertirlo, aunque sea un carbono neutral por centenas de años. Entonces, el problema, digamos, tiene dimensiones individuales, dimensiones colectivas, el salir de la ética del yo y movernos hacia el nosotros y mirarnos entre nosotros, pero es mucho más complejo que eso. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, profesor. Vamos a dar la última palabra porque ya estamos en el tiempo al profesor Marcelo Miranda. Nos quedan cuatro minutos. No, muy brevemente. Muchas gracias por la presentación. Realmente muy interesante. Yo me dediqué a leer Laudato sin detalle porque no lo había leído en verano y realmente es un texto muy iluminador. Y también plantea este replantamiento antropológico. Hay unas citas muy fuertes frente a eso. Solamente preguntarle si usted ve luces de este cambio o este cambio va a ser como lo plantea el profesor Juan Castilla en un futuro muy lejano. Especialmente por los modos de vida que hay en las sociedades más desarrolladas y versus los modos de vida que tenemos en nuestras sociedades. Yo he tenido la experiencia de ir a Europa y compartir con colegas y tal vez hay una visión distinta. Entonces, ¿cómo sería este cambio antropológico? Si ve luces, si está ocurriendo hoy día. O va a ser muy a futuro. Yo me temo que va a ser muy a futuro. Pero tengo la esperanza de que partamos este cambio. Eso solamente. Y muchas gracias por la presentación. No hay nada, profesora. Así que, por favor, usted tome la palabra. Gracias. Es un desafío muy grande este cambio antropológico. Es decir, se está observando, pero estamos frente a estructuras que impiden este cambio. Y no quiero ser negativa o pesimista, aunque no tenemos muchas razones de ser pesimistas después del IPCC. Pero no tenemos otro camino que cambiar esas estructuras que yo cada día estoy. Todos estamos en nuestras estructuras. No queremos consumir plástico, pero ¿cómo vivir sin plástico? No queremos consumir comida que dañe el ambiente, pero ¿cómo hacerlo? Sí, pero cuando uno ve la esperanza de una persona como Greta Thunberg o los jóvenes sin esperanza, y eso puede ser el camino de la Iglesia, que también está en el camino de dar esta esperanza que todavía podemos cambiar, que no es demasiado tarde. Muchas gracias.